Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que Elche ha sido el escenario que ha acogido el PP y Ciudadanos para firmar el pacto de gobierno de la Diputación. El candidato popular Carlos Mazón y el diputado de Ciudadanos Tony Cantó han apostado por Elche para firmar ese pacto de gobierno de la Diputación Provincial por ser nuestro municipio, la capital industrial y económica y por su gran proyecto cultural. El futuro presidente de la Diputación, Carlos Mazón no ha querido asegurar la inversión para construir el auditorio en Elche y se ha limitado a señalar que cuando tome posesión de su cargo tomará nota técnica y en profundidad del proyecto. Las obras de la calle Aurora del Raval contemplan suprimir las aceras para igualar la calzada con el fin de preparar este barrio para su peatonalización. Esta es la primera actuación de los presupuestos participativos que incluye además el plan centro. Y en los deportes, la directora general Patricia Rodríguez anima a los aficionados a que sigan apoyando al equipo y destaca que se ha reducido el precio de los abonos para la temporada 2019-2020. Hoy es 17 de julio y en Elche hemos tenido unas temperaturas bastante elevadas. Vicente Bordonado. El viento de componente marítima sigue frenando el ascenso de las temperaturas máximas que en buena parte del territorio no han superado los 30-32 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenite. Bueno, al igual que ocurriera con el pacto del Botanic II, que no se firmó en la capital Valencia, sino que se llevó a Alicante, lo mismo ha hecho el futuro gobierno de la provincia. No han firmado en esta ocasión en la ciudad de Alicante, sino que han escogido Elche. Dicen que porque es la capital económica de la provincia, además, no ha sido en cualquier lugar. Se han ido hasta Pusol, hasta el Museo Escolar, porque tiene una proyección cultural. Al menos así lo han destacado los firmantes de este pacto de gobierno, que se estignificará el próximo viernes cuando se constituya la Diputación. ¿Carlos Mazón será el presidente? Según lo que ha firmado hoy PP y Ciudadanos. Partido Popular y Ciudadanos han sellado esta mañana el acuerdo de gobierno de la Diputación para la legislatura 2019-2023. Y lo han hecho en Elche como capital económica industrial de la provincia y en concreto en el Museo de Pusol, rodeados de recuerdos y objetos que dan vida a la historia de Elche. De esta forma han querido reconocer a Pusol como proyecto de buenas prácticas de la Unesco. Pero además han destacado la proyección cultural de la ciudad, ya que Elche es la ciudad con más patrimonios de la humanidad por metro cuadrado. Y hemos pensado que era muy bueno también hacerlo en Elche. La verdad es que no es que no haya ninguna razón para no hacerlo. Es que no hay ni siquiera que explicar por qué hemos decidido que sea Elche donde lo tengamos que hacer. No creo que haya que explicar ningún otro municipio ni ningún otro término territorial de la provincia de Alicante para poder realizar este acto. Pero también hemos querido trasladar el simbolismo de nada más y nada menos que la capital económica e industrial de la provincia de Alicante y una de las principales referencias que tenemos en todo el territorio nacional con respecto a su proyección cultural. Probablemente sea el municipio de España con más patrimonio de la humanidad por metro cuadrado, con lo cual hace más universal que ninguna otra ciudad. La nueva legislatura iniciará su andadura este viernes con la toma de posesión de los diputados de PP y Ciudadanos. Una etapa apasionante en la que ambas formaciones se sienten con fuerzas para afrontar el reto y donde pondrán en común lo que les une para apartarse de las posturas distintas. En los próximos días iniciaremos una etapa, iniciaremos una andadura después de una reflexión que hemos hecho conjuntamente. Somos dos partidos, somos dos partidos distintos. Pero para la Diputación Provincial de Alicante, como ha ocurrido en muchos otros ayuntamientos y como está ocurriendo en muchas otras partes de España, hemos decidido poner en común lo que nos une. Nos hemos dado cuenta que es mucho, pero también algunos y los dos partidos hemos dejado aparcados algunos matices que obviamente son distintos, porque para eso somos dos partidos, pero que desde luego nos hemos centrado en lo que nos une. Ciudadanos contará con dos representantes en el equipo de gobierno que se centrarán en infraestructuras, un área en la que según Toni Cantó se ha hecho mucho partidismo además de cultura. También el Observatorio de Transparencia para asegurar que cada euro sea bien tratado y estar al servicio de los municipios medianos y pequeños, que a veces se han visto abandonados. Y que pretendemos que sea un filtro que asegurará que cada recurso público, que cada euro de los alicantinos sea bien tratado, que fuera totalmente toda sospecha de oscurantismo, de corrupción, etc. Y que además, no solamente en la Diputación de Alicante, sino que ese área nueva de transparencia esté puesta al servicio también de todos los municipios. La Diputación de Alicante debe estar al servicio de los municipios pequeños y medianos, que en muchas ocasiones se han visto abandonados también por una institución como esta, que curiosamente estaba creada sobre todo especialmente para ellos. Allí ha estado el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, acompañado de otros ediles populares, además de los dos concejales de Ciudadanos, Eduardo García Antiberos y Eva Crisol. La próxima semana se firmará el decreto del reparto de competencias, con el objetivo de conseguir la mejor Diputación posible, mejor coordinada y relanzar las oficinas comarcales como ejemplo de vertebración. El viernes será ese pleno en la Diputación en la que se votará al futuro Gobierno Provincial y, según lo pactado hoy, Carlos Mazón será el futuro presidente de la Diputación. Le hemos preguntado por el proyecto del auditorio en nuestra ciudad, del que ya se comprometió el anterior dirigente provincial César Sánchez. Ha dicho que tomará buena nota cuando tome posesión de su cargo, con lo cual no ha dado por sentado ya cuál será la ubicación de ese auditorio. Escuchen. Cuando sea presidente de la Diputación tomaré buena nota técnica y en profundidad de ese proyecto. Me permitirá que, siendo diputado electo, todavía no tome ni posesión como diputado. Que no entre, no en este asunto, sino en proyectos concretos, en este momento no me parece oportuno entrar. Tendrá cumplida respuesta. Además, tratándose de lo que se trata antes de lo que cree. Bueno, estaremos atentos a esa formación de Gobierno Provincial. Mientras tanto, aquí en Elche, el alcalde ha señalado que habrá máxima colaboración con el Ministerio de Cultura y con ese Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco para esclarecer cualquier aspecto de duda sobre el proyecto del mercado central y las excavaciones. De esta forma, responde Carlos González a esa petición que realizó el pasado viernes el Ministerio para que el Comité de la Unesco pueda evaluar una posible aflexión del proyecto del mercado, no solo sobre el misteri, sino también sobre el palmeral. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, a través del Ministerio de Cultura, ha solicitado los expedientes del proyecto del mercado central para evaluar si pueden tener una posible afección sobre el palmeral. El Ministerio ha enviado por escrito al Ayuntamiento una petición para obtener el proyecto del mercado y el informe de las excavaciones arqueológicas. El alcalde ha señalado que en el momento en el que se tenga esa información será trasladada al ministerio, por lo que la colaboración va a ser máxima. En cuanto dispongamos de dicha información la trasladaremos al Ministerio de Cultura para que a su vez esté la ponga a disposición del Comité de Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, máxima voluntad de colaboración del Ayuntamiento y de su Gobierno con el Ministerio y con el Comité de Patrimonio Mundial para esclarecer cuantos aspectos sean considerados de interés por su parte. Bueno, como les contamos, el pasado lunes la Policía Local detuvo al presunto pirómano de los incendios del Camdelx. Pues bien, Carlos González, el alcalde, ayer envió una carta de felicitación al comisario principal, jefe de la Policía Local, por el trabajo realizado por los agentes de la Unidad Territorial en la detención del responsable de atentar en las últimas semanas contra diversos huertos de palmeras. González destacó el duro trabajo de preparación y seguimiento y el esfuerzo personal digno de elogio. Y de la Policía Local hablamos ahora de la Nacional. La comisaría de Elche va a recibir a 30 nuevos agentes. Son policías nacionales que van a realizar sus prácticas durante casi un año en nuestro municipio. La mitad de los agentes se van a destinar a reforzar el control y vigilancia en los barrios y pedanías y la otra mitad al aeropuerto. Ayer el concejal de seguridad Ramón Abad asistió en Alicante a la jura del cargo de los 158 nuevos agentes de la Policía Nacional que se han destinado a nuestra provincia, de los cuales, como decimos, unos 30, van a venir a nuestro municipio. Más asuntos. El Plan Centro, recordarán, contemplaba, además de la peatonalización de la corredora, actuaciones en otras calles. Ahora el Ayuntamiento ha recuperado parte de ese proyecto en El Raval, con el objetivo de eliminar las aceras y hacer toda una plataforma unificada. Una de las primeras calles donde están actuando es la que une el filet de fora con las antiguas escuelas de Sant Joan. Unas obras que, además, sirven para modernizar el alcantarillado. Desde la calle Aurora nos da más detalles Ana Pascual. La calle Aurora, en el barrio del Raval, será, a partir de septiembre, peatonal. Durante esta semana, I-West de Elx modernizará todo el suministro de agua y, a partir de entonces, comenzarán las obras de peatonalización de estos 150 metros de calle para crear una única plataforma. Se trata de la primera actuación del Plan Centro que se llevará a cabo en este barrio. Esta semana, I-West de Elx está cambiando las tuberías de fibrocemento por unas nuevas de fundición para modernizar el abastecimiento de agua. Una fase previa antes de peatonalizar los 150 metros de la calle Aurora, con el objetivo de eliminar las estrechas aceras que actualmente no cumplen la normativa y convertirlas en una única plataforma que permita mayor accesibilidad a los peatones. La actuación consiste en crear una única plataforma en toda la calle Aurora. En lo que se refiere a la acera, se va a cambiar el pavimento y se va a poner un pavimento rojizo de hormigón y, en lo que se refiere al asfalto, se va a elevar el foso de la calzada para ponerlo a la misma altura que la acera y se da de aglomerado impreso formando un adoquín. Esta actuación, que finalizará a finales de agosto, ha contado con una inversión de 50.000 euros de los presupuestos participativos y se irá extendiendo a otras zonas del barrio. ¿Tiene una empresa o su futuro negocio es la hostelería? Con productos Glasur tiene asegurado su éxito. Glasur pone a su disposición una gran variedad en cristalerías, vajillas, juegos de café y un sinfín de artículos con los que poder dar un mejor servicio a sus clientes. Glasur dispone de una amplia gama en mobiliario de interior y terraza. ¿Quieres sorprender a tu pareja? Regálale una experiencia inolvidable. Los mejores vinos de la tierra, con pescado y marisco de Santa Pola, tómate un merecido descanso y disfruta de nuestra terraza vintage con vistas al mar, un entorno privilegiado para tu relax y confort. No lo pienses más. Ven y enamórate. Restaurante Ricardos. Seguimos en Telenit para contarles que este viernes va a arrancar el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, pero antes esta tarde han comenzado las actividades paralelas en los cines Odeón, con la primera película del ciclo de óperas primas. En esta ocasión el primer director en explicar su película a todo el público ha sido Nacho Ruy Pérez, con su obra titulada El Desentierro. Con este ciclo de óperas primas se pone en valor la dificultad de los cineastas, que ruedan su primer lacormetraje y que previamente habían participado en el Festival con algún corto. Se trata de la primera película dirigida por Nacho Ruy Pérez titulada El Desentierro, y se podrá ver a las 5 y media de la tarde y a las 8, que será cuando el director del largometraje presentará la proyección de su película. La entrada es gratuita y limitada al aforo del local. Con este ciclo de óperas primas se pone en valor la dificultad de los cineastas que ruedan su primer largometraje y que previamente habían participado en Ficie con algún corto. Estas actividades paralelas seguirán durante toda esta semana y la que viene porque este viernes, como decimos, arranca el Festival de Cine, el cual, esta casa, Tele-Elche, va a retransmitir en directo la gala de clausura que se celebrará el próximo viernes 26 de julio en el Or del Chocolater. El Festival de Cine Independiente de Elche comienza este viernes y lo hará con las proyecciones en el Or del Chocolater y en la playa de Arenales del Sol. Este festival comenzará con la película de terror dirigida por el español Alberto Corredor, que fue preseleccionada a los Oscars. Para nosotros es muy importante que se llama Backhead. Backhead es una obra que estuvo preseleccionada en los premios Oscar y está hecho por un español, Alberto Corredor. Este chico ganó, estuvo como, entró como finalista, se puede decir, en el Manhattan Film Festival de Nueva York y este festival tiene un acuerdo con la Academia de Hollywood. Al entrar como finalista, automáticamente pasó la preselección de los Oscars. No llegó, porque hay varios filtros, no pasó mucho más, pero es una auténtica pasada de cortometraje. Es de terror. En esta edición se homenajeará a la actriz catalana Sumta Serna, que recibirá la palmera de plata por su trayectoria profesional en la gala de clausura, que se celebrará el 26 de julio en el Or del Chocolater y que Teleel se retransmitirá en directo. Y del Festival de Cine nos vamos ahora hasta el Festival de Teatro Clásico en la Alcudia que continúa esta semana con la representación de las obras de teatro de las compañías profesionales. Mañana jueves se representará la obra Somni, una producción del Instituto Valenciano de Cultura y una adaptación de la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. A diferencia de la pasada semana, las actuaciones estarán acompañadas por cenas. El viernes 19 de julio se representará Hipólito, la obra que ha triunfado en el Festival de Mérida del pasado año. Las actuaciones concluirán el próximo 26 de julio con la compañía madrileña equivocadas. Sí, notamos una afluencia cada vez más importante y gente fija, gente de toda la provincia que ya está esperando que llegue la fecha y luego, como siempre, pues gente que está de paso por la provincia y, bueno, poco a poco la gente de Elche está animando también a visitar la Alcudia con estas circunstancias. La agrupación astronómica de Elche Astrojeda denuncia públicamente el exceso de iluminación que tiene en diversos lugares tanto de la ciudad como de las pedanías porque producen contaminación lumínica. Mala orientación, exceso de potencia y luz innecesaria son algunas de las principales causas de este problema lumínico. La contaminación lumínica tiene graves consecuencias en la salud y el bienestar del ser humano, como obesidad o alteración del sueño, además de afectar al ecosistema y desorientar a los animales. Iluminar bien y lo necesario favorece la seguridad del ciudadano y un ahorro energético importante para la ciudad. Además, el incumplimiento de la normativa lumínica supone multas de entre 60.000 y 90.000 euros. Victoriano Canales, portavoz de Astrojeda, ha solicitado al alcalde una reunión con la Concejalía de Medio Ambiente para tratar el tema pero todavía no ha obtenido respuesta. El agua es vida y llega a ti. iWestelch ha patrocinado esta noticia. Podemos-Elch, tras no poder entrar en el ayuntamiento por los malos resultados obtenidos en las elecciones de mayo, ha anunciado que va a desarrollar un nuevo proyecto. En otoño han previsto constituir una nueva asamblea con el fin de crear debates públicos, animar la participación de la sociedad civil y todo para lograr cambios necesarios en la ciudad. Desde Podemos se asegura que los objetivos siguen siendo claros y valoran de forma positiva que al menos en la Generalitat Podemos forme parte del Gobierno del Botanic. Consideran que el proyecto de formación morada sigue vivo en Elche. AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. El Elche ha presentado esta mañana la campaña de abonos ADN frangiverde dentro de ti para la temporada 2019-2020. La directora general Patricia Rodríguez y el director de marketing Jorge Pérez han explicado los detalles de una campaña que reduce los precios respecto al curso anterior y que incorpora importantes novedades como los descuentos o la renovación online del carné. Donde tenemos una idea súper clara y es la que queremos destacar y es el sentimiento de pertenencia de todos al club. Necesitamos que todos nos sumemos, que todos rememos en una misma dirección para seguir con la ilusión con la que acabamos el año pasado esta temporada y seguir mejorando continuamente y por eso los abonados y los aficionados son una pieza fundamental en todo esto y es este momento, el momento clave en el que lanzamos esta campaña y en la que queremos que todos os suméis. Hay una idea que queremos destacar y es que los abonos son más baratos que la temporada pasada. Queremos que nadie se quede sin venir. Por un motivo claro, os necesitamos a todos, necesitamos sumar y empujar todos en una misma dirección para que el club y el equipo estén lo mejor posible. Hemos sacado la media aproximadamente, eso Jorge os dirá luego con mucho más detalle que yo, pero vamos, la media que hemos sacado es que para un adulto sale a 4 euros el partido, lo cual es un precio razonable y asequible, entendemos. El objetivo es superar los 13.000 abonados de la campaña pasada y que ningún aficionado se quede sin ir al Martínez Valero por cuestiones económicas. Se ha hecho con una premisa clara, que nadie tenga los problemas económicos, tenga situación que tenga, hay un impedimento para venir al Martínez Valero, por eso hay precios muy accesibles. También tenemos una novedad bastante importante y que la hemos, ya hemos trabajando tres meses en ello y es la posibilidad de renovar el abono online, ya por primera vez en la historia del Elche Club de Fútbol no es necesario venir al estadio Martínez Valero, a la oficina de abono, se puede realizar el abono de manera online, muy sencillo. Hemos sacado tres descuentos, bueno, tenemos tres descuentos distintos, ¿no?, de 10% que os cuento. Por un lado, premiamos la fidelidad, aquel aficionado que en segunda B se hizo socio y que el año pasado continuó con nosotros tiene un 10% de descuento adicional. Por otro lado, las familias numerosas cuyos miembros de familia tienen tres abonados en el club tienen otro 10% adicional y una tercera figura, digamos, que queremos destacar porque además de hacerse socio necesitamos que vengáis y por ello a todos los aficionados que durante esta temporada 19-20 acudan a 15 partidos en la temporada próxima de la 2021 tendrán un 10% de descuento. El club apuesta por el capitán Gonzalo Verdú para que sea la imagen de la nueva campaña para la próxima temporada. De mostrar el Elche como algo de todos, de los ilicitanos, de gente de otras poblaciones que sienten el club como algo propio. Gonzalo se sumó a este club en segunda B, es un jugador muy querido por la afición. Hemos demostrado que crece al ritmo del club y nos parecía un futbolista y una persona muy interesante para transmitir lo que queríamos llevar al aficionado y agradecerle su predisposición y su imagen para esta campaña. La campaña arranca oficialmente mañana jueves 18 de julio a partir de las 10 de la mañana en la puerta 2 del Martínez Valero. Los abonados tendrán reservada la butaca de la presente temporada hasta el sábado 10 de agosto. Todos los precios se pueden consultar en la página web del Elche Club de Fútbol. Por último, la plantilla de Pacheta ha entrenado esta mañana en el anexo, una sesión que ha transcurrido con normalidad. Eso sí, Juan Cruz ha tenido que marcharse antes de tiempo por unas molestias físicas. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. AN Dental ha patrocinado el deporte. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúen en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre. AN Dental ha patrocinado el deporte.